Hola a todos, pues somos Marta y Daniel y venimos a contaros Orugami. Pues somos arquitectos y estamos especializados en rastrear técnicas constructivas un poco distintas, más orgánicas y adaptativas. Queremos proponer cosas como... Queremos proponer cosas como esta. Nos gusta disfrutar de la naturaleza, de sitios como este, pero no desde la perspectiva, desde donde yo tomé la foto en este caso, sino desde la copa de los árboles. La idea es que podamos hacer instalaciones a esa altura, sin dejar huella y además pudiendo cambiar de sitio cuando queramos, como si de un organismo vivo se tratase. ¿De dónde salió este planteamiento? Pues en mi caso, de un viaje a la India. Allá los espacios y las leyes que lo rigen son mucho más flexibles de lo que aquí conocemos y nos encontramos con situaciones tan inesperadas como esta. Podemos ver cómo la barrera entre naturaleza y civilización se diluye. Y eso también nos lo encontramos en Perú. Esto que vemos aquí es el colegio de una asociación donde trabajamos, gracias a una beca de la universidad. Allí estábamos encargados de hacer un proyecto fin de carrera, además de un proyecto de cooperación. Y en el transcurso de la estancia, el profesor con el que estábamos colaborando en la universidad nos invitó a hacer un curso con él. La temática era explorar soluciones de autoconstrucción en los suburbios de la ciudad de Arequipa, que son desérticos. Esto nos permitió aunar investigación académica con trabajo de campo y además eran ellos los que daban las soluciones. Estos son algunos de los chicos trabajando. Y estos son algunos de los proyectos. Este es un vivero que construimos con botellas de plástico reciclado, que estaba alimentado por un sistema de recuperación de aguas a través de ese molino que veis. Y los ejemplos de abajo son dos cubiertas textiles para protección solar que realizaron los alumnos gracias al taller que realizamos de arquitectura textil con ellos. Regresamos a España y regresamos con mucha inspiración. Quisimos montar un proyecto para volver a Arequipa y quisimos hacer un taller de estructuras textiles. Estuvimos preparándonos, formándonos y conseguimos una financiación de la Universidad Politécnica de Madrid. Y esto en Europa es alta tecnología. Aquí la arquitectura textil se corta con técnica láser, se suelda con alta frecuencia los tejidos. Nosotros en Perú tuvimos que hacer una adaptación tecnológica. Hicimos corte a mano, hicimos confección a máquina y hicimos una primera cubierta de prueba, que es esta que veis, que es para un patio de niños pequeños. Y nos pusimos a construir el taller en sí. A partir del espacio que veis arriba, era una antigua capilla en ruinas, lo rehabilitamos y lo cubrimos con este tipo de membranas y en el proceso de trabajo formamos a un equipo de costureras y un equipo de instaladores. Y ya que teníamos construido el taller y formados los equipos, nos dedicamos a hacer un primer encargo. Este es el proceso de trabajo en el que hacemos un teatro desmontable para una casona colonial. Resultó ser otro proyecto transformador de espacio y a través de algunos elementos que podían ser de quita y pon, transformamos eso, una casona antigua, en un teatro de barrio. Nuestra etapa de cooperantes en el desierto de Perú terminó y volvimos a España. Entonces empezó a surgir la idea de montar nuestro propio proyecto, rescatando, eso sí, el saber hacer que conseguimos allí, estructuras textiles y también la experiencia de taller. Y es lo que estamos haciendo ahora. Estamos formando nuestra propia empresa en un programa de formación de empresas de nuestra universidad y al mismo tiempo seguimos desarrollando proyectos y encargos como estos que veis, un proyecto de una estructura autodesplegable o una cubierta que hemos ejecutado hace poco para una estructura para eventos. Lo que nos dos proponemos son refugios textiles de diseño para vivir el exterior. Esto se pueden usar en distintos tipos de sitios, sitios más remotos, naturalezas más salvajes, como la primera imagen que es de la selva, una estructura que está colgada de los árboles o el segundo ejemplo es una finca rústica, un merendero, que esto lo hemos hecho últimamente. Y esto que veis es un poco, no es nuestro, nos gustaría llegar a hacer este tipo de instalaciones. Estas las que lo requieren, nuestros potenciales clientes son personas que tienen un entorno natural privilegiado y quieren sacarle más partido, necesitan instalaciones especiales y quieren ganar frente a sus clientes un atractivo ofreciéndoles experiencias singulares en la naturaleza. Y esto es una imagen de lo que estamos ahora explorando, es para un prototipo en la selva peruana. En este caso, o sea, para un corresor, en este caso, lo que se le ofrece al cliente es tener una experiencia diferente en medio de la naturaleza. Y estas son imágenes que no son nuestras, las hacemos para explicaros por qué hemos elegido y nos estamos especializando en esta técnica. Es una técnica muy económica y ecológica, minimiza absolutamente los costes de mano de obra, de material y de instalación y además los materiales que se emplean ahora mismo y los últimos 15 años son muy tecnológicos y ofrecen otro tipo de garantías. Los origamis son prefabricados, pero también son de diseño y también son personalizables. Por su desmontabilidad y ligereza se pueden llevar a cualquier parte. Este otro ejemplo son unas piscinas que se fabricaron en el taller y luego se instalan en un río. Y esto es una obra, una instalación artística y unos superinvernaderos. La idea de mostrar estas imágenes, que tampoco son nuestras, es enseñar un poco las posibilidades de esta técnica que cada vez van a más y nosotros queremos aprovecharlas para crear objetos de diseño, pero funcionales también. Pretendemos trabajar por encargo realizando productos para adaptarnos a las demandas del mercado. Y nuestra idea es ser una empresa global, funcionar como polos España en La Rioja y Perú en Arequipa y de ahí partir un poco hacia Sudamérica y Europa, Norteáfrica, Mediterráneo. Y esta de aquí es nuestra página web, ahora mismo está en construcción. Nosotros estamos, aquí podéis encontrar nuestro contacto, nuestros proyectos de referencia, nuestros productos y también pretendemos elaborarla para que sea una plataforma de intercambio de manera que podamos recibir sugerencias, comentar proyectos y nada, lo que queráis. Muchas gracias por venir a escucharnos. Aplausos Gracias. Aplausos 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 académicos Aplausos 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 Gracias.